Hola, hola, muy buenas a todos amigos de YouTube, yo soy el brasileño y hoy os estaré enseñando a cómo activar el modo desarrollador aquí en tu celular, Samsung Galaxy A33, ok? Dicho esto, chavales, empecemos. Lo primero que vamos a hacer será entrar en ajustes o configuración de tu celular. Entrando aquí, vale, iremos hacia abajo hasta la opción que dice acerca del teléfono. Entramos aquí, aquí ahora entonces iremos hacia abajo hasta donde dice información de software. Le damos un clic, vale, y ahora bajaremos hasta número de compilación. Aquí entonces le pegaremos varias veces clics hasta tornarse un desarrollador. Cuando te vayas a tornar un desarrollador te va a pedir la contraseña de tu celular y mira, se ha activado el modo desarrollador. Solo hay que retroceder hacia atrás ahora, vale, y aquí abajo de acerca del teléfono, donde hemos entrado, tiras un poquito más y ahora se te aparecerá las opciones de desarrollador, donde podemos entrar y ya está activado con todas las opciones que quieras activar, vale? Y nada chicos, este ha sido el tutorial de hoy. Si te ayudé, no olvides poner me gusta al video. Si es posible, suscríbete al canal. Un saludo a todos, chau chau y nos vemos en el próximo video tutorial. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!